¡Hola a todos mis hermanos míos! ¿Cómo estáis aquí? Hoy está una semanita más y bienvenidos a una nueva apertura de cajas de CSGO Chicos, y en el día de hoy vamos a abrir en un nuevo simulador, ¿vale? Que he encontrado por internet la caja de ArsDeal, ¿vale? Si no me equivoco, ahí está, ArsDeal 1, ¿vale? Porque como veis hay ArsDeal 1, 2 y 3, ¿vale? Vamos a abrir la 1, que nos quedaban pocas armas que poder conseguir Así que le damos a abrir cajita y vamos a ver en el día de hoy que podemos conseguir Si conseguimos aquí las que nos faltan, que no recuerdo cuáles eran las que me faltaban Pero la AUG Wings seguro que la tenía, ¿vale? Seguro que tenía la AUG Wings, un segundito que voy a apuntarla por aquí Porque es que si no, se me olvida Diréis, Mirza, ¿qué mala cabeza tienes? Sí, chicos, sí, lo siento, pero tengo muy mala cabeza Y más en estas fechas, en Navidades, que no, que no estoy, ¿sabes? Que no estoy yo centrado No estoy yo centrado porque estamos en Navidades Y no estoy yo centrado Vale, tenemos la AUG Wings, ¿vale? Excelente Bueno, si tú lo dices, excelente Vamos, ¡oh! 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 Lo que ha salido por ahí, la amarillita esa Hay mi madre, hay mi madre, el bicho Manolo Una MP7 Skulls y me ha salido antes Me ha salido antes una dorada, tío No está mal, me cago en sus mulas Me cago en sus mulas que me ha salido una dorada, chicos Una dorada me ha salido por ahí que no me la esperaba para nada No me la esperaba Vamos a ver, otra MP7 No, una SG ¿Vale? SG 505 Ultraviolet ¿Vale? Como las cuchillas Ultraviolet Ultraviolet son las de esto Pero bueno, ya me lo he inventado porque quiero y porque puedo Vamos por otra caja Ya creo que es, sí, la cuarta caja Madre mía, Mirza, ¿cómo estás hoy abriendo cajas, chicos? ¿Cómo estás hoy abriendo cajas? Otra AUG Wings Madre de mi vida Madre de mi vida Vaya porquería El camuflaje está guapo, eh Hostia, pues el camuflaje está guapo Ahora que me fijo El camuflaje está bastante guapo Vamos ahí las tochas Vamos ahí las tochas Otra AUG Wings Otra AUG Wings Me cago en su... Puta madre Su poche madre Su poche madre Bueno, ya damos 5 cajas Vamos a abrir 10 cajas hoy Venga, ya que estamos en navidades, chicos Vamos a tirar la... Vamos, 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 vamos ¡Vamos! 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 Que no, que no, que no, que no, que no, que no Que no, que me ha salido Que me ha tangado Que me ha tangado Que me ha tangado el juego, chicos Me ha tangado el simulador Me ha salido la K47 Que me haya salido la K47 Y ahora me da la Dark Water esta Bueno, esta no la tenía, creo Esta no la tenía, creo Es que de esta caja, lo malo es que La tenía ya casi toda completa Me faltaban muy, muy pocas Pero bueno, no está mal No está mal la Dark Water esta Vale, tenemos 8 cajas ahora mismo Tenemos 3, 4, 5, 6, 7 No 3, 4, 5, 6, 7 7 cajas Vamos por la Hypnotic La Desert Eagle Que ya la teníamos, esta sí Es la 8 Vamos por otra más, vale Porque Desert Eagle La estoy apuntando, vale Por eso Me escucháis por detrás Ahí estamos, vale Novena caja Vamos por la novena caja chicos Vamos por la novena caja Que antes me han tangado un arma Me han tangado una K47 Otra vez la Dark Water esta tío Otra vez la Dark Water esta Que pesado de verdad Que pesado Vale, nos tranquilizamos Vamos ahí Décima y última caja Vamos a ver si sale algo La Bayonet Hay el Bayonet Hay el Bayonet Hay el Bayonet Que ha pasado chicos Lo habéis visto Lo habéis visto Habéis presenciado esa Bayonet Ahí por delante Y ha pasado de largo No me quiere No me quiere La madre que lo parió La madre que lo parió La madre que lo parió Que lástima Que lástima Que lástima Chicos Lo vamos a dejar por aquí Vale Hemos hecho una apertura De 10 cajitas Así rápida Y vaya rapidez Que madre mía Que casi me da un infarto Con esa doradita Que ha salido por ahí Ese Ese El cuchillo Vale El cuchillo Que no me sale ahora mismo Como se llama El Bayonet Carajo El Bayonet Y nada chicos Como digo Espero que os haya gustado Que dejéis un buen like Si queréis Vídeo en 2.0 Abriendo cajas Lo dejáis en comentarios También dejáis un buen like Para saber que lo queréis Podéis también suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo De apertura de cajas Un saludito Y adiós Que lástima De verdad